El caso cerrado. Bueno amigos, estamos de regreso y vamos a recibir al próximo caso de hoy con una cita del poeta cubano José Ángel Buesa que dice Para los amantes, su amor desesperado podrá ser un delito, pero nunca un pecado. ¿Viste que es romántico Roberto? Había que sacar el violín, pero mejor recibimos el caso, ¿qué pasa en los litigantes? Qué triste ser, segundo plato en la vida de un hombre casado, eso es no valer nada. Lo que hice solo fue un acto de amor, yo necesitaba despedirme. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Adriana, estás demandando a Jenny Ré. Jenny Ré. Jenny Ré. Explícame quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes doctora, yo la estoy demandando a esta mujer, esta mujer fue una de las mujeres amantes de mi difunto esposo. La estoy demandando por 50... ¿Fue una? Una de las tantas. Ah, porque él era muy picaflor. Bueno, sí doctora. Estoy demandando por 50 mil dólares por daños emocionales y prejuicios y también le quiero solicitar una orden de alejamiento porque temo por mi seguridad. Ah bueno, explícame los hechos por favor. Le voy a contar doctora, antes de contarle el suceso escalofriante que esta mujer me hizo vivir, quiero contarle un poco lo que fue mi marido. Mi marido, bueno, teníamos una relación espectacular con sus altas y bajas. Y vamos a celebrar 20 años de casados, 20 años, tenemos una hija maravillosa de 17 años y bueno doctora, la verdad él me daba todo, me tenía como una reina, yo era la señora de la casa, la doña de la casa. ¿La señora? Él, bueno, tenía sus vicios y sus pecados eran, bueno, picaflor, tenía amantes y... ¿Y tú lo sabías? Yo lo sabía doctora. ¿Y te hacía de la vista gorda? Sí, porque él siempre regresaba a mi cablaza con un perrito, con el rabo entre las patas a pedirme perdón, de verdad que me satisfacía sexualmente, o sea, yo lo tenía todo doctora. Y lo analizaba y yo dije, o sea, ¿para qué divorciarme si con él lo tengo todo? Menos la dignidad, pero está bien. Entonces doctora, la verdad es que aprendí a amarlo con sus defectos. Y la verdad que en el interín pasaron 20 años, o sea, íbamos a celebrar, estábamos pronto a celebrar 20 años de aniversario. Me había comprado un crucero por el Mediterráneo. Ay Dios. Y el fin de semana antes de celebrarlo, mi marido tuvo un infarto fulminante y falleció. Yo tratando de sobrevivir con tanto dolor, a los dos días me llama la policía en la noche y me dicen que el cuerpo de mi esposo fue profanado, la tumba de mi esposo fue profanada. Esta mujer estaba involucrada, de hecho la llevaron presa. Ok. Entonces la policía te llama, tuviste que reconocer el cadáver de nuevo. No solo lo tuve que reconocer, doctora, lo tuve que revisar. Porque yo pensé que esta mujer también era capaz de quitarle, qué sé yo, un miembro, hasta el p***, doctora. Yo tuve que revisar todo el p***. El p*** se lo quité viva, mi amor, no muerto. Tuve que, por supuesto, yo caí en shock, yo todavía tengo pesadillas. Ella, doctora, es impresionante. O sea, me espera en la esquina de mi casa, yo volteo y la tengo encima, me acosa. ¿Pero qué quiere? Doctora, o sea, me está volviendo loca. Llamó a la policía y la policía me dice que si ella no me da algún golpe o me causa un daño físico, yo no puedo demandarla. Si hubiera un daño de hace rato, te lo hubiese hecho. Te entiendo. Ay, por favor. Ok. Por Dios. Prostituta. Jenny Day, ¿cómo respondes a la demanda? Sí, buenas tardes, doctora. Ante todo, le quiero decir que no pienso devolverle ni un centavo a esta mujer de los 50 mil dólares que me regaló Juan Pablo antes de morir. Porque me lo regaló a mí antes de morirse. Y ella sabe. De mi cuenta. Segundo, doctora, quiero que esta mujer, que es lo único que le estoy pidiendo y estoy acá, que me devuelva solamente un anillo. Que él me dio antes de morirse. Con eso nos íbamos a casar. Es solamente lo que le estoy pidiendo. Y ella lo tiene. ¿Y cómo tú sabes que ella lo tiene? Porque yo fui... Cuando Juan Pablo se murió, doctora, déjeme, le voy a explicar un poquito el caso mío para que me entienda. Nosotros teníamos ocho años de relaciones, doctora. Trabajábamos juntos, teníamos ocho años, nos hicimos amantes, sí, es verdad. Yo sabía de esta señora. Pero ya esa relación estaba mal. Ya ellos no se querían, se iban a separar. Todas dicen lo mismo. Claro que sí. Pero él había presentado divorcio o algo. Él lo iba a presentar, sí. Lo iba, sí, pero no lo había presentado. En ocho años. Él me dijo que ya lo había presentado, simplemente que ella siempre le tenía o le formaba problemas, quería esto, no le quería el divorcio, lo tenía acosado. Ay, por Dios. Claro que sí. La noche anterior, antes del amor, se la pasó conmigo, doctora. Incluso aquí tengo pruebas de la última noche, si quiero se la puedo dar, que estuvimos juntos, cenamos. Qué perra maldita. Entonces, este anillo, tú dices que él te lo había dado porque se iban a casar, pero ¿y porque no lo tienes tú? Porque ya les digo, doctora, esa noche anterior que estuvimos juntos, que con la única mujer y la última que hizo el amor fue conmigo. Ay, por favor, perra. Fue la última que lo gozó, aunque así te duela. Esto es una foto que no me dice a mí nada, porque puede haberse tomado cualquier día. Esa fue la última foto antes de morirse, doctora. Por favor. Y él esa noche fue cuando me regaló el anillo, simplemente que el anillo me quedaba pequeño y no lo puedo traer ahora. Y él se lo llevo, me dijo, mi amor, tranquila, no te preocupes, yo te lo voy a mandar a acomodar y te lo traigo al decidente. Cuando él se va, lamentablemente le pasó lo que le pasó, fue que le dio un infarto. Yo el lunes, me entero el lunes cuando llegué al trabajo, la secretaria me dice, yo, Dios mío, Juan Pablo se murió. Y yo me quedé así, yo decía, Dios mío, no puede ser. Ok, ¿por qué fuiste a profanar el cuerpo de este hombre en el cementerio? Me lo explicas después del receso. Porque es una loca. Ok, me explicas por qué hiciste eso. Regresamos después de este corto receso. Se va. Bueno, doctora, yo soy la hija de Adriana y de Juan Pablo. Y ella me dijo que tú eras menor de edad. No, doctora, ella dice que soy menor de edad porque no quiere que yo esté aquí para decir la verdad de quién es ella. Caso cerrado. Caso cerrado. Adriana demanda a Jenny Day, quien fue la amante de su esposo, de su difunto esposo. Por la suma de 50 mil dólares por daños y perjuicios. Y además exige una orden de alejamiento. Ok. ¿Por qué profanaste el cuerpo de este hombre después de enterrado? ¿Qué buscabas tú? El ánimo, seguramente. No seas ridícula. Disculpe, doctora. Yo lo hice, doctora. Sí lo hice. Sí es verdad. Pero yo lo hice porque estaba desesperada. Ay, sí. Yo fui a la funeraria. Esta señora no me dejó entrar. Se lo pedí. Se lo imploré. No, sí. Por favor, cinco minutos. Solamente lo que quiero es verlo. Qué descaro. Solamente yo me conformaba con verlo. No me dejó perfecto. Fui cuando lo estaban enterrando. La señora se puso histérica otra vez. Le dije que por favor me volviera a dejar verlo. Que por favor yo dejarlo que necesitaba. Con sus dos hermanos agarró y me sacó. Los hermanos me arrastraron, me pasearon por todo el cementerio. Y no lo pude ver. A la final no lo pude ver. Y es verdad. Yo me estaba volviendo loca, doctora. Entiéndame. Sí. Entonces tú fuiste a... Lo sacaste para verlo. No, doctora. Yo después dije, Dios mío, tengo algo que hacer. Tengo algo que buscar la manera de verlo. De saber que era él que estaba allí. Yo me tenía que convencer. Pero que tú estabas dudosa de que había muerto. Claro, doctora. Porque yo quería verlo. Eso es lo que queremos... Cuando tú quieres a una persona, lo que quieres es ver ahí. Está ahí, despedirte, decirle muchas cosas. Es verdad. Ah, dije, tengo algo que hacer. Y es verdad, contraté tres amigas, doctora. Tres delincuentes. Le dije que me ayudaran. Cállate. Le dije que me ayudaran. ¿A qué? Íbamos a contratar a dos personas que trabajan en el cementerio y le pagamos una cantidad de dinero, 5 mil dólares, para que lo sacaran, lo desenterraran y lo volvieran a enterrar, doctora. Los del cementerio no sabían que yo iba a ir. Yo iba a ir a las 2 de la mañana, doctora. Ya cuando yo llegué, ellos me lo tenían todo listo. El atabú estaba abierto. Cuando yo vi que me acerqué, obviamente fue un impacto para mí. Yo lo vi ahí, tranquilo, como él estaba. Como yo lo recuerdo, doctora. Estaba como dormido, como todas las noches dormía conmigo. ¿Y lo tocaste? No. ¿En perra? No lo tocaste, doctora. Yo simplemente... Ganas no me faltaron. Me quería... ¿Sólo que tocaste? ...cranfármelo encima, besarlo. ¿Entonces qué hiciste? ¿Qué hiciste? Perra. ¿Qué hiciste? Perra. Esa foto, doctora, esa foto que le dio a usted fue la última foto que nos tomamos juntos. Le llevé esa foto. Le llevé un ramo de flores. Le oré y le dije muchas cosas que no pude decirle en vida. Cosas que me faltaron decirle. Fue lo único. Fue mi pecado. Fue mi pecado ver al hombre que amaba a esto. Sí, pero es un acto un poco desquiciante. Yo lo sé, pero yo se lo pedí a ella antes de hacer eso, que me dejara verlo por cinco minutos. ¿Qué pasó después? Cuando ya lo iban a enterrar, cuando ya me despedí, se quedó ahí, empezó a llegar la policía. Vemos un poco de luces, no sé qué. Y todo el mundo, ¿pero qué pasó? Cuando vemos, era la policía y nos llevaron presas todas. ¿Presas? ¿Tenías que estar todavía? Nos llevaron presas. ¿Por qué? Si no soy ninguna delincuente. ¿Por delincuente? ¿Es un delito lo que tú hiciste? ¿Nos llevaron detenidas por un día, doctora? Pero ahí vieron que yo no tuve, yo no tengo ningún récord discriminatorio, ni lo toqué, ni le robé, nada. Simplemente lo que hice fue despedirme. Y ahí... ¿Y que te quitaron los cargos o tienes cargos? Sí, no, yo tengo cargos, doctora. O sea, ¿qué estás enfrentando esos cargos? Solamente pagué una fianza de $1.500 dólares y pagué una multa de $5.000 dólares. Y estoy en probatoria por dos años. Pero simplemente, doctora, yo lo que quiero es que usted me ayude y me entienda que yo lo que estoy aquí hoy... Que yo te ayude. Que me ayude a que esta señora me dé el anillo. Porque no le ayude el muerto. El elemento. Es que te ayude. ¿Este, quién? ¿Las dos tienen testigos? Sí, doctora. Pasemos al testigo de la demandante, por favor. ¿Qué risa me da a mí que me ayude? ¿Y qué puedo ayudar yo? Si yo no me sentí a los muertos, ni me cargo de engañar a los seres humanos, de ponerle cacho, yo no entiendo nada de esto. ¿Su nombre, señora? Yanira. Yanira. Usted está aquí apoyando a la demandante. A la demandante. ¿Cómo la conoces? Yo soy la sorpresa de la tarde. Tú, niña, bájate de la nube. Yo también fui amante de Juan Pablo. Ay, ¿qué te pasa? ¿De dónde sacaron esta? Yo estuve con él cinco años. Y a mí me hacía todo igual como le decía. ¡No te ayúdico! ¡Silencio! Que nos íbamos a casar, que él tenía problemas con su esposa, que no lo hacía porque tenía una niña, que cuando ella creciera, que bla, bla, bla. Lo que dicen todos los hombres. Siempre, mi amor. A mí, también me regaló un anillo. 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 A mí, tú lo sabes. La relación que él y yo teníamos, estábamos tan compenetrados que él sí sabía las medidas de mi dedo y el anillo me quedó perfecto. Ah, ridícula. Yo me puedo presentar aquí con cualquier anillo de mí que lo regaló. Era ella, Yaniré, Yanira, Yarixa. Mentira, doctora, eso es mentira. A él le gustaba la generación griega, pareció. Eso es mentira, doctora. Eso es mentira. Ok, perfecto. Esta es una señora que esta señorita contrató para que viniera. Ahora vamos a pasar al testigo de la demandada, Roberto. ¡Tállate a nadie! Sí, por algo fui prostituta, te lo quité. ¡Perla! 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 Delincuente, por favor! Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre. Wilker. Wilker. Y usted está aquí apoyando a la demandada. Sí. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta me das tu declaración. Ok. Regresamos, mi señorita. Dame el anillo de ella. No, doctora. Por favor. Dámelo. Por favor. No se lo voy a dar. Pero estamos estas locas. Este encaso cerrado. Este encaso cerrado. Continuamos con esta tragedia familiar. Donde Adriana está demandando a Jenny Day, que fue una de las amantes de su esposo, por lo menos la última, y exigiéndole la suma de 50 mil dólares por daño de hiperjuicio y una orden de alejamiento. Ok, ahora está aquí Wilker, que está aquí apoyando a la demandada. Buenas tardes, doctor. Yo efectivamente vengo a ayudarla, vamos a decirlo así. Yo soy un ex trabajador del cementerio, yo fui una de las personas que... Otro delincuente. Que ella contrató. Que contrató, exactamente. Yo realmente lo hice en el momento por la desesperación de verla a ella. Y los 5 mil dólares que pagó. Efectivamente, la necesidad me llevó también a hacerlo. Cosa que nunca había hecho en mi vida, pero sí, cotidianamente, ese tipo de cosas es algo que... Ahí llegan parientes o personas cercanas a los familiares que no pueden despedirlo, o porque X persona no los dejó, llegan a uno a darle dinero, cualquier cosa, quieren hacer cualquier cosa solamente por darles un último adiós. Yo nunca lo había hecho, solamente cuando llegó la señora, la desesperación en ese momento, la necesidad me llevó a hacerlo. Perdiste tu trabajo. Perdí mi trabajo, también pagué una fianza de 1.500 dólares y una multa de 5 mil. Te salió más caro de lo que del beneficio que recibió. Por delincuente también. Ok. Bueno, el próximo testigo en este caso es un testigo de producción. Pasemos al testigo de producción, por favor. Nada de esto hubiese pasado si tú, ¿no? Tú me das el anillo. Hola, María Ángel, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bueno, doctora, yo soy la hija de Adriana y de Juan Pablo. ¿Y ella me dijo que tú eras menor de edad? No, doctora, ella dice que soy menor de edad porque no quiere que yo esté aquí para decir la verdad de quién es ella. Mentira, doctora. Ella y mi padre siempre han tenido una relación disfuncional, ellos no se querían. ¿Qué mentira? Ellos ni siquiera durmían juntos, doctora. ¡Cállate! Ellos están por negocios, por las empresas. Me están diciendo mentirosas. Ellos ni se preocupaban por mí, doctora. Ni por mí ni se preocupaban. Mañana soy tu mamá. ¡Cállate! ¡A silencio! ¡A silencio! Doctora, yo no apoyo a esta señora que está aquí porque usted sabe que a la infidelidad eso no se le hace y menos a la madre de uno. Pero, doctora, mi padre era mi amigo. Mi padre sí se preocupaba por mí, me acompañaba a todos lados. Y mi padre me contó de esta señora. Y de verdad, doctora, fue su único en esta señora. Y yo le puedo asegurar, doctora, que mi madre le pagó a esta señora por una boca. ¡Sí le pagó! ¡Silencio todas! A ver. Al crucero que mi padre supuestamente le regaló a mi madre por 20 años de casado. LO COMPRÓ ELLA. LO COMPRÓ ELLA. LO COMPRÓ ELLA POR EL QUE DIRÁN, PORQUE ELLA QUERÍA, EL CARRITO DE ELLA, EL CARRITO DE ELLA, EL CENOSA. SIEMPRE PIDO A PAGAR EN CÉ. 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 MARÍA, MARÍA, MARÍA. ESTA ESPERMA. YA. SE PAGÓ PARA VENIR AQUÍ? DÍA LA VERDAD. ELLA SABE QUE LE PAGÓ. ES MÁS, DEBERÍAS DE IRTE, DICHA. TE PAGÓ. MIRA VIESTA. TÚ NO TIENES MORAL. Y TIENES SUERTE QUE TE ESTOY VOTANDO Y NO TE ESTOY ARRESTANDO, PORQUE ESO SE LLAMA PERJURIO. PERRA ES LO QUE ERES. PERO TÚ SÍ VAS A ENFRENTAR PERJURIO. PORQUE TÚ ERES UNA DESCANADA. ¿POR QUÉ, DOCTOR? TÚ CREES QUE TÚ VAS A MANIPULARLO TODO HASTA ESTE PROCESO. NO PODÍA ACEPTAR QUE IBA A ACEPTAR. A TENERLA ELLA, NO, EN LA CASA. LA IBA A ALQUILAR UNA HABITACIÓN. QUE IBA A ACEPTAR. UNA MUJER QUE TIENE UN MATRIMONIO FALSO CUYO MARIDO LE PEGA LOS CACHOS, PORQUE NO LA QUIERE. UNA MUJER DIGNA, VERDADERA, SE DIVORCIA. DOCTORA, YO DECIDÍA. SE DIVORCIA. PORQUE ESO ES LO QUE HACE UNA MUJER CON VERGüENZA, CON ORGULLO, ORGULLO BIEN PUESTO, NO MAL PUESTO, BIEN PUESTO. NO VIVIR LA VIDA QUE VIVES TÚ DE ENGAÑOS Y DE FALSEDADES. ERA MI VIDA. YO ME IMAGINO QUE TU MARIDO ESTABA AHÍ PORQUE LA IMPRESITA DEBE SER TÚ. ERA MI VIDA. AL FINAL LOS DOS SE MEREÍAN BASTANTE, SABES. PARA SUMAR NADA. ERA MI VIDA. LOS DOS SE MEREÍAN. DAME EL ANILLO DE ELLA. NO, DOCTORA. DÁMELO. POR FAVOR. NO. DÁMELO. ESTE ES EL ANILLO. DÁMELO. NO SE LO VOY A DAR, DOCTORA. NO SE LO VOY A DAR. DÁMELO. PERO ESTAMOS ESTÁ LOCAS. LOCAS. ESTÁ ENFERMA. ESTA MUCHA. NO. ESTA LOCAS. ESTA LOCAS. ESTA LOCAS. ESTA LOCAS. ESE ANILLO NO ESTUVO. ESTA LOCAS. PORQUE TÚ CREES QUE TE DEJARON. DÍA LA FUENTE QUE VENGA. PORQUE YO LA VOY A ARRESTAR. POR DESACATO. OYE, TE ESTOY HABLANDO QUE ME DEJEN EL ANILLO Y TE VAN A ARRESTAR AHORA. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Camina hacia acá! ¡Camina acá! ¡Muévete! Yo no estoy jugando contigo, esto no es una fiesta, yo no te conozco ni me interesa conocerte. Gracias, Mayor Fuente. A veces hay que usar un poco de... ¡Mire! Entiendo. Gracias, doctora. ¡Dígale a la doctora Sierra que venga! Y tú eres una boba. Porque aguantar a un hombre ocho años mintiéndote, haciéndote creer que iba a hacer algo y no hizo. Doctora, nunca me mintió, yo siempre supe de ella, ella estaba mal y ella sabía decir... La locura de desenterrarlo. Doctora, es la persona que yo más he amado. Pero es que es un acto de locura con otro acto de anormalidad arriba. ¿Qué podía hacer? Sí. Tú le dices un acto de amor, yo lo veo como un acto macabro. No, doctora, yo simplemente... Yo no le hice nada. Simplemente quería verlo. Eso fue todo, despedirme y se lo pedí a esta loca. Simplemente que a un show. Lo que eres tú. Lo que hubiera pasado. Lo que eres tú. Yo solo quería verlo. Tú, de buenas, porque pudo haber sido encarcelada hasta cinco años adicionalmente. Hasta cinco años. Eso es lo que quería saber. ¿Hasta cuándo te pueden por profanar un cuerpo? ¿Hasta qué puedes enfrentar como cargo? Hasta cinco años. ¿No penalidad? ¿Cómo penalidad? 5 años de probatoria, también los 5.000 dólares que le aplicaron y fueron de buenos, porque hicieron tiempo servido, seguro entiendo. Ok. O sea, que salió bien después de todo. Claro, es un crimen del tercer grado mayor. Ok, perfecto. Ven. Está bien. Te voy a devolver esto porque yo le creo a la hija de estas personas. Su testimonio para mí ha sido el más creíble, el más sincero, y por eso se lo voy a dar. Pero tus acciones me preocupan. ¿Se quiere pagar la tarjeta de crédito? ¿Por qué, doctor? Porque nadie desentierra muertos para despedirse. ¿Por amor? No, eso no es amor. Eso es enfermizo. Y si tú consideras que eso es amor, hay algo enfermizo en tu mente. Y te aconsejo que vayas a ver a un psicólogo para que te hagan una evaluación y recibas el tratamiento necesario. Pero en base a lo que ella me ha dicho, yo le creo a ella. Aquí te devuelvo tu anillo. Gracias. ¿Qué va a ser un estorbo en tu vida final? No, doctora, esto para mí es mucho. Va a ser un estorbo. Esto era lo único que yo podía. Tú te vas a volver a enamorar. Y estos recuerdos y ese anillo van a representar un obstáculo de una memoria muy negativa. Lo de nosotros fue algo muy real. No me parece. Fue real, pero fue toda una falsedad. Está bien. Decisión del caso. No te parece. Ya no la molesten más a ella, como es obvio. Ya tienes tu anillo. Yo no la quiero vivir. Está bien. Te niego la demanda en su totalidad por vivir con tanta falsedad. No me parece. Eso, redicho. Caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, evíquese lo más que pueda. Y respete para que lo respeten y que Dios nos apare. Hasta el próximo día de hoy. Una persona correcta, íntegra, pulcra. Mentí, ¿cuándo yo mentí? ¿Cuándo yo mentí? Valores familiares. ¿Tú tienes el cuestionario que tú le hiciste a ella? Sí, aquí lo tengo como evidencia.